Música Que tal chicos de Fortress, bienvenidos finalmente a la parte 4 del botón Tuvo una semana de retraso por parte de la editorial, algunos comentarios en internet dicen que es porque se tuvo que editar la parte de Red Robin Otros simplemente porque necesitaban terminar el arte, en fin, quizás nunca sepamos la respuesta correcta En su momento tal vez si dice y quiere nos la diga, pero no es lo importante, lo importante es que finalmente ya llegó y aquí lo tenemos Flash número 22 de la etapa Reverse, donde vemos en portada al señor Jay Garrick, conocido como el Flash de la Era Dorada Que es la Justice Society of America y el principal Flash hasta que llegó Barry Allen con la Silver Age Así que sin más, vámonos de lleno, nada más como lo comenté al principio hay que acotar que sí, está Red Robin en portada Ahí se ve, ahí veanlo, miren a Red Robin Eh, 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 el Team Drake Pero no sale en la historia, así que ni modo Para los que les gusta que sus portadas tengan algo que ver con el contenido Que no siempre es así, sobre todo en portadas variantes se dan el lujo de hacer un arte interesante Que no tiene que estar ligado necesariamente al contenido del cómic Pero bueno, si les gusta que los elementos de la portada no estén en el cómic, ni modo Se van a tener que aguantar porque Team Drake no existe en este ¿Y con qué empezamos? Bueno, la historia comienza con Eobard Nos quedamos en el número 3 que Batman y Barry que están viajando a través del tiempo, a través de la Speed Force Con la Cosmic Treadmill, la caminadora cósmica de Flash Encuentran a Eobard justo antes de que muera, como sucedió en el número 2 Así es, lo encuentran en estas situaciones que definen como paradojas Donde sí, Eobard ya está muerto, pero como también están viajando al pasado Lo encuentran en un punto donde todavía estaba vivo, por tanto todavía pueden interactuar con él Ya saben que los viajes en el tiempo siempre van a ser complicados de explicar Porque cada autor maneja su propia mitología y sus propias reglas Pero básicamente es lo que está sucediendo también en la serie de Flash Con todos estos viajes que ha hecho Grant Gustin Que siempre que hace algo, destruye la continuidad Y ha provocado infinidad de cosas en el CW-verse Así que después de que Batman y Flash alcanzan a Eobard Empiezan a dialogar con él Flash trata de ser la voz de la conciencia Trata de ser la voz de la razón Y decirle, compadre, detente porque ya vi tu futuro Ya sé hacia dónde vas Y Eobard le dice, carnal, he viajado tantas veces a través del tiempo Que existo en diferentes momentos y en diferentes eras Soy una paradoja viviente Pues no importa que me pase, de cualquier forma no puedo morir Per se Y así siguen persiguiéndolo Empiezan a discutir un poquito Vemos unos globos de narración Que no pertenecen a Barry pero traen el icono de Flash Que es el, supongo el gran reveal Pero del reveal te lo dan desde la portada Entonces tampoco es como que sea muy difícil de intuir A quién pertenecen estos diálogos A través de las Pit Force se oyen todos los ecos de diferentes épocas De posibles futuros que pudieron haber existido Entonces Flash le advierte a Batman de las sirenas del hiperespacio Que básicamente son esos Quizás en alguna otra línea temporal Tomaste una decisión diferente Y en lugar de tu licuado de chocolate Te hiciste tu licuado de plátano Puede suceder Entonces vas a oír que alguien te dice Aquí está tu licuado de plátano Y te vas a haber tentado a irte hacia esa época Pero no es una época real Porque solo fue una probabilidad o una posibilidad Entonces quedarías atrapado Entonces Batman se amachina bien Con su ganchito a la Cosmic Threadmill Pelo, eh Pero esta ya está valiendo cheto Porque ya lleva mucho rato en uso Y pues no está tan bien construida Y ya se nos anda desquebrajando En eso Eovar llega al final del rastro Que habían estado siguiendo Y se encuentran con no sabemos quién Pero lo vamos a saber en las últimas páginas Entonces da igual Pero tratan de manejar todavía un poco de suspenso A la mitad del cómic Y es como Dude, ya sabemos hacia dónde va esto Desde que se anunció Reverse Pero ok, vamos a jugar con el autor Vamos a seguirle el juego Entonces una fuerza misteriosa Empieza a convertir a Eovar Obviamente siendo la persona que es Reverse Flash Empieza con un poco de tonting Le empieza a decir Ah, pues ya llegó tu papá, carnal Ahorita sí ya valiste Madreñero Me muevo acá a unas pinches velocidades Velocidades, carnal Que en tu pinche vida es visto, compa Y ya cuando se da cuenta en frente de quién estás Y dice Ay, no, pues este Ay, híjole, qué cosas No, discúlpeme Es que bueno Uno no sabe, ¿verdad? Uno viene corriendo de otra época Y no, bueno Una disculpa No, no pasa nada Pero evidentemente Se lo matan Que ya sabemos Porque pasó desde los primeros números Y así es como Eovar Se convierte en un esqueletito En el piso de la baticueva Después de esto La voz misteriosa Toma forma Porque le dice a Barry Di mi nombre Say my name Y ya dice Jay Y al decir eso Jay Garrick Entra al universo Logra usar parte de las pitchforks Para llevar a Batman Y a Barry Allen De regreso a su universo De regreso a la temporalidad normal De regreso a la baticueva De Rebirth Donde se presenta Y le dice que también Es parte de su pasado Barry está muy confundido Porque no lo recuerda del todo Así como pasó con Welly West Al principio de Rebirth Que es todo lo que empezó A desencadenar Este reinicio Y esta serie de eventos Para posteriormente Desaparecer el buen Jay Garrick Ahí Batman y Barry Discuten un poquito Lo que pasó Cómo lo van a solucionar Barry dice Pues ya murió Thorne Desapareció la otra persona La realidad está toda locos Ya no hay nada más que hacer Y Batman le dice No, no, no Estás polluelo carnal Todavía falta mucho Todavía tenemos que vender Más cómics a final de año Por ahí de noviembre Y dice Barry Ah, tienes razón Venderemos más cómics A fin de año Y de ahí Vemos a Bruce Reflexionar un poco Sobre las palabras Que le dijo su padre De no seas Batman Busca una vida normal Busca una vida feliz Tú no te preocupes Por nosotros Vive tranquilo Y en esto Vemos finalmente Una mano azul Característica Que Le falta una polla azul Como le gusta Zack Snyder Pero sabemos A quién pertenece Definitivamente Sabemos de quién es Esta mano Sujetando el botón Del comediante Y ahí también Nos da un par de diálogos Bueno, monólogos Más bien Y aquí viene Un uso muy inteligente De los paneles Vemos el botón Del comediante Flotar por el espacio Y cómo se le empieza A hacer un zoom Hasta que da nada más La parte amarilla Con la parte roja Que es la mancha de sangre Y después Empieza un zoom out Y en ese zoom out Esa parte amarilla Y esa parte roja Ya no son el botón Sino el escudo De Superman Que ya se ve bastante Traqueteado Ahí empezamos a ver Un par de grietas Empezamos a ver Cómo ya Tiene los embates Y se nos da El teaser De Doomsday Clock La siguiente Gran aventura Dentro de Rebirth Escrita por el jefe En persona The man himself Job Jones El jefe creativo De DC Y presidente También de DC Entertainment Ya ven que ahí Hicieron un shuffle Con los cargos Diane Nelson Sigue siendo la presidenta De todo DC Pero también Job Jones Le subieron el cargo Para hacerse Para darle más responsabilidades Con los guiones de las películas Los guiones de la serie Y por supuesto Sin descuidar su chamba principal Que es escribir cómics Así que si son fans De todas sus historias Como Green Lantern Rebirth Flash Rebirth Aquaman de los New 52 Superman Secret Origins Justice League Dark Side War El hombre ha hecho Muchísimas cosas Entonces va a estar Acompañado de su inseparable Gary Frank Para dibujar Doomsday Clock También hizo Batman Earth One Una lectura Muy muy interesante Ahí si se la pueden echar Pues échensela Entonces así concluye Sin realmente Nada nuevo Todos sabíamos Que Manhattan Iba a estar involucrado Entonces no se nos aclaran Muchas cosas Más allá de confirmar Lo que todos los fans Ya sabíamos Así que habrá que esperar Por lo menos Unos Cuantos meses Y va a ser la cuenta Mentalmente Pero para no arruñarle Mejor decimos Cuantos meses Para no hacer el ridículo De nada de ustedes Entonces ahora vamos a tener Que esperar hasta noviembre Para saber que sigue En la épica saga De Rebirth Mientras tanto Los números individuales Pues prometen mucho Dependiendo de la serie Ahorita Batman Va a tener un par de números Si de relleno Para a partir del número 25 Es decir En un mes Porque recuerda Que son quincenales Entonces Va a salir El 23 Que ya acaba de salir Esta semana La próxima En dos semanas Sale el 24 Y en cuatro semanas Saldrá el 25 Empieza Una saga Que se titula The War of Jokes and Riddles Que evidentemente Promete que va a ser Una batalla Intensa Entre el acertijo Y el guasón Para ver quien tiene Derecho a matar a Batman Así que si son fanáticos De estos dos villanos En particular Ahorita pueden Esperarse el número 25 Y empezar A coleccionar Batman Desde ahí Y van a ser ocho números Entonces si les interesa Particularmente El guasón Y el acertijo Pues ahí tienen Batman Superman también acaba de terminar Un arco muy importante Que fue Reborn Y así vienen muchas cosas Muy buenas Dentro de Rebirth Estamos también En medio de un evento Llamado The Lazarus Contract Que involucra a Deathstroke A Teen Titans Y a Titans Y el anual de Titans Esas van a ser las cuatro partes Ya van dos Ya salió Titans La semana pasada Y esta semana Acaba de salir Teen Titans Entonces la próxima Que sigue es Deathstroke Y la cuarta parte Va a ser el anual De Teen Titans Los invito a que también Nos sigan en Twitch Donde estuvimos jugando Injustice Este lunes Vamos a tener invitada especial Va a estar con nosotros Cristina Hernández Una actriz de doblaje Con una trayectoria Muy importante Si les gusta el anime La van a reconocer Por haber sido la voz De Sakura Y una Sailor Moon La chiquita No me acuerdo como se llama Pero era la amiga de Serena Que era como la chibi Sailor Moon Básicamente Entonces también Creo que era Rini Ella también es Chris Las chicas superpoderosas En la animación original No la nueva versión Sino la clásica Ella era bombón Y generalmente Hace agatúbela En la mayoría de los medios La hizo en Injustice 1 La hizo en Arkham Knight La hizo cuando fue a Haraway Para el live action De The Dark Knight Rises Y la volvió a retomar Para Injustice 2 Que es lo que vamos a estar jugando Ahí trataremos de ver Si podemos aprender Unos combos Para podérselos aplicar A la computadora Y ya ella armará Su personaje Como más le guste Con todo el loot Que ofrece este juego Así que no se lo pierdan Va a ser el lunes A las 4 y media de la tarde Ahí pongan las alarmas Por nuestro canal de Twitch Y la dirección la tienen En el marco Debe de estar En la esquina inferior derecha Que es donde ustedes la ven Y no hay Esquina inferior izquierda Perdón Bueno Búsquenla El punto es Muchísimas gracias por su atención Ya terminamos el botón Ahora empezaremos Con la serie de orígenes Que hablamos durante el stream Vamos a empezar con Darkseid Que todo el mundo preguntaba De donde salió Por que es tan fuerte Quien es Darkseid Que hace dentro del universo DC Y por que se le considera El villano más fuerte De este universo O uno de los villanos más fuertes Para mi Empyrex está Arriba que el Igual que Lucifer Morningstar Pero bueno Eso lo veremos En la semana También ya vamos a terminar Civil War Sé que quedó pendiente Pero se los juro Que la vamos a terminar Esta semana Para ya empezar Con Secret Empire Pero también quería darle Un colchón a Empire Para que no acabe Para que no nos quedemos Sin números Y tengamos semanas vacías Donde no se hable De Secret Empire Chicos Muchísimas gracias Suscríbanse Dejen un comentario Que les pareció Les gustó el final Les gustó la conclusión De este crossover De cuatro partes Que si bien Nos lo podríamos haber agrado Por lo menos No nos obligaron A comprar Nueve números Y 5000 times Fue algo bastante contenido Lo cual se agradece bastante Porque ahorita Con la economía Pues no estamos Para comprar 100 cómics Al mes Chicos de nuevo Muchísimas gracias Cuídense Nos vemos en un próximo video Bye Chau Chau